Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos y vamos a estar reaccionando a los temas nuevos que ha sacado Dante Así que en esta ocasión, qué pena nos tocaría junto a Mr. Lars y GRD que no sé quiénes son así que perdón, comencemos Mr. Lars, si lo conocemos Falla, 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 falla Clouds, falla, 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 falla Ver make, falla, falla, falla ¡Suscríbete al canal! A mí ya no me engañan, en realidad Me sé sus artimañas, veo la verdad Por mucho que me tiren la caña No voy a picar, necesitan más que eso Porque la verdad hace pena ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué flow que tienen los dos, man! Me han encantado todo lo que están diciendo Porque literal, que es así No tengo nada que agregar porque ellos lo están diciendo Todo Y todos dicen que pena me dan Ahora todos vienen buscando algo Y solo quieren un poquito de tu pan Con lo que te sigue costando ganarlo De las etapas en las que no era bueno Ser el bicho raro que escribía rap Y todo el mundo nos hacía de menos Porque nuestro sueño siempre fue cantar Y ahora que hemos llegado No los veo ladrarme Ahora que lo tenemos No pueden alcanzarme Llevamos unos años viviéndolo a lo grande Y los que nunca confiaron en un punto y aparte Ya van 17 años sin caer Y si es por mí me quedaría que otros 100 En este tiempo no he dejado de aprender Estoy mirando pero me doy cuenta de que Quieren en el plan Ahora todos vienen buscando algo Y solo quieren un poquito de tu pan Con lo que te sigue costando ganarlo Y solo digo Quieren en el plan Ahora todos vienen buscando algo Y solo quieren un poquito de tu pan Con lo que te sigue costando ganarlo No, man, increíble Este álbum ártico es impresionante chicos Un tema mejor que el otro O sea, son todos buenos Pero creo que uno se va superando al otro ¿Qué tengo para decir? Increíble la letra El beat El flow de los tres Impresionante Nada más para decir Me ha encantado O sea, es que Sinceramente es así Cuando ven que ya estás ahí En el éxito En la cima Como quieran llamarlo Y que estás logrando tus sueños Ahí es como que vienen a decirte Necesito tu ayuda O necesito tal cosa Como que Loco No creíste en mí al principio Y ahora venís Qué pena me da Pero no Que sinceramente tiene que ser así Por más que te duela Uno tiene que poner límites También No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a contar En el próximo video De Dante Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!